¡Hola, Dalmacio! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? Pues muy bien, muy bien. Vamos tirando, vamos tirando y saliendo. ¿Y a usted se le ve muy bien? Bueno, normal, por ahora. Bueno, pues llevábamos un par de semanas sin poder grabar y vamos a retomar el programa. Han pasado muchas cosas en el mundo. Como saben, nuestro programa quiere siempre analizar las que no se suelen ver o no son aparentemente más visibles y que tampoco los medios de comunicación en España, lamentablemente, no nos muestran el contexto general de las cosas y es difícil de entender los avatares que ocurren en el mundo en la actualidad y también en la historia. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un programa en el que englobe varios temas. Me ha inspirado un poco un artículo de un noticiero italiano que habla de un supuesto memorándum que circula entre los cardenales católicos que supuestamente están bastante desacuerdo de cómo se está gestionando por parte del Papa el Vaticano, la política de la Iglesia en todos los aspectos. Viene a criticar, es un memorándum que hace una crítica desde lo, digamos, económico hasta lo más profundo y las raíces más profundas de la fe cristiana y de cómo ha sido históricamente el Vaticano con la influencia que tenía y que viene a decir que ha perdido mucha influencia, mucha calidad intelectual. También hace una mención en la comparación con los anteriores papas, con este papa. Y una frase, pues nada, que antes era muy típica, se decía de Roma locuta, causa finita est. Y bueno, de cuando habla Roma, pues se acabó. Sí, se acabó la discusión. Se acabó la discusión, ¿no? Y ahora Roma locutur, confusio augetur, que es Roma habla y la confusión aumenta. Entonces, este tema de la confusión me servía para utilizarlo y hablar de esta confusión introducida en una institución como Roma, como el Vaticano, que siempre ha sido muy clara y muy firme en sus principios y sus postulados. Entonces, me sirve para hablar de la confusión que vivimos en otras instituciones, en el mundo en general y la guerra cultural que estamos sufriendo desde hace años, que puede tener varios campos de batalla y ahora estamos viendo uno convencional, que es la guerra en Ucrania. Entonces, yo me contentaría si pudiéramos enlazar todo esto y plantear a los que nos escuchan que estamos viviendo en una guerra, una guerra cultural y que tiene muchas aristas, poliédrica, pero si pudiéramos plantear los contendientes y que existe, porque hay pruebas de ello, me contentaría, ¿no? Bueno, así que, bueno, ahí le dejo el planteamiento y dejo que usted diserte y, como siempre, pueda hacer mención a escritores, autores, teólogos, etcétera, como siempre y trataremos de ponerlo en los comentarios de este capítulo. Pues, esa discusión la he ido mencionada en ese artículo, pero no lo conozco. Pero lo he ido a mencionar, porque es que me parece un poco, en primer lugar, intempestivo. Porque eso sería, o que el Papa está muy enfermo, no lo sé, no lo parece, no lo sé. Dice que a veces tiene, bueno, es lógico, a su edad tenga alguna chance, pero, pues, de tener achaques, o sea, a que vaya a pasar la mejor vida en mucha distancia. Y yo, a mí me parece un poco, no sé, un poco raro, porque si está muy enfermo, que se empieza a hablar sobre la discusión y demás, me parece correcto, pero por su edad también podría ser, pero vamos, no es para plantearlo, que por lo que cuenta es que lo está planteando como si el Papa estuviera ya en las últimas. Yo creo que es más bien un reflejo de la confusión y el total desacuerdo con la deriva que está llevando la política en la política, si entiéndase, cómo está gobernando el Papa. Porque también pensando en un conclave, también está habiendo movimientos de cardenales que entran, cardenales que salen, gente que entra, gente que sale y parece que, pues, se pretenda que se mantenga esta nueva línea de actuación. Y este escrito puede ser un poco rebelarse contra esa tendencia que está llevando la iglesia y me suena mucho esta forma de rebelarse con otras personas intelectuales o políticos o que en sus propios países se rebelan contra esta nueva cultura o como se quiera llamar que lo está invadiendo todo y está acabando con tradiciones y valores que nos han hecho llegar hasta donde estamos, ¿no?, en cierto modo. Vamos a ver, yo creo que la confusión es general en todo. Los gobiernos hoy son antigobiernos. Pensemos, y ni más lejos, los gobiernos son hoy enemigos de los pueblos en general, no todos. Pensemos, por ejemplo, en que anda la caída de la natalidad, pues la Unión Europea, pues más aborto. La Unión Europea quiere excluir a Ucrania, perdón, a Hungría y a Polonia porque se oponen a la inmigración de musulmanes, no de ucranianos, por cierto, que son ortodoxos, pero son cristianos, y se oponen, pues, al aborto y se oponen a todo eso y a las políticas de ayuda a la maternidad y demás. Y mientras la Unión Europea, pues, les ataca con un pretexto de que se han manipulado los tribunales, en cambio a las leyes, que si el Tribunal Europeo prevalece sobre los tribunales suyos, etc., les ataca. Esto es parte de la confusión. Yo compararía un poco la confusión, un poco salvando las distancias, que existe en el gobierno del Papa. Ahora se dice gestión. Para la política se dice gestión. Y las palabras no son inocentes. Cuando se dice gestionan bien o gestionan mal un político, es porque la política ha desaparecido también. Igual que la religión. Porque el político dirige o gobierna. No gestiona. Gestionar es secundario. Gestionar se ocupa la administración, la burocracia, etc. Pero no son gobiernos burocráticos. Eso sí gestionan con una determinada ideología. Pero, como iba a decir antes, yo compararía el gobierno del Vaticano con el gobierno de Pedro Sánchez. Exagerando. Salvando las distancias. Sí, sí. Porque ese ya ni es siquiera antigobierno. Ni desgobierno. Porque el desgobierno todavía tiene alguna entidad. Esto ya no se dice a lo que es. Un narcisista ahí que hace deshace. Y la diferencia es que la iglesia, como es universal, y tiene otra... Pues hay quienes responden todavía ese desgobierno. Pero en España, por ejemplo, siguiendo con la comparación, ¿qué institución responde hoy a lo que podríamos llamar desgobierno, para entenderlo del doctor Sánchez? ¿Está arruinando a la nación? ¿Está enchufando a todos sus amigos? O sea, bueno, no hace falta decidir. Pero oye que todo el mundo lo entiende. Sí. Sí. Don Antonio decía que un gobernante la principal cualidad que tenía que tener era la inteligencia para adelantarse a los acontecimientos y prever lo que no está previsto. O ordenar lo que no está ordenado, lo que no está previsto. Y los burócratas, los funcionarios, tienen la función de ordenar lo que está previsto. Pero claro, como usted bien dice, si el gobernante se convierte en un burócrata y en un funcionario, pues pierde cualquier capacidad de anticiparse a los problemas que puedan venir imprevistos. Y es más fácil también de dirigir desde otras posiciones de establishment, digamos, hacia donde interesen y no hacia donde a los ciudadanos les pueda interesar. Por eso quedan tan pocos estadistas, ¿no? Que siempre usted ha dicho. No hay ninguno. El único que... Ya Antonio decía que el único estadista que había en Europa que tenía cualidades de estadista era Putin. Curiosamente. Pero Antonio, que murió hace tres años, si mal no recuerdo, si son tres años ya, un poco más de tres años, la historia, o mejor dicho, la antihistoria, se está acelerando mucho. En tres años ha cambiado. Él no ha visto lo que está ocurriendo. Me hubiera gustado, no solo por verle, sino que estuviera vivo, pero me hubiera gustado que estuviera aquí a ver cómo interpretaba el todo este maremano que hay, de gobernantes que son idiotas. Tenemos la mayoría de gobiernos... Porque sí, el ser idiota, el ser estúpido, no es incompatible con la inteligencia. Se puede ser inteligente y al mismo tiempo estúpido. El estúpido se caracteriza muchas veces por eso. Puedes ser inteligente, pero es estúpido, no se da cuenta que es estúpido y hace todas las estupidez que puede. Y aquí en los países europeos de Norteamérica, ahora ya no es solo un estúpido, sino casi un demencio europeo seril, con toda una camarilla que son también bastante estúpidos. Yo dudo que sean inteligentes, muchos de ellos, como la que tiene vicepresidenta, por ejemplo. Estamos en... Hay un artículo que he escrito yo, no sé cuánto saldrá, con el título La revolución de los estúpidos. Estamos haciendo La revolución de los estúpidos. Lo voy a mandar luego, pero no lo utilicen porque no se ha publicado todavía. Está enviado a una revista, pero no... A razón española, pero no sale todavía. Supongo que saldrá. Y estamos haciendo una revolución de los estúpidos. Y la gente, gobernada por estúpidos, pues siga a los estúpidos, porque también eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver, pensemos, por ejemplo, en España, siete leyes educativas. Me parece que son siete. Desde la transición a cada cual peor, además, la última ya, que además ha mandado la autora de embajadora al Vaticano. Curiosamente. Bueno. La educación, la propaganda, los medias. Hoy la gente se educa a mucha gente por los periódicos, los que saben leer, llegará un momento que ya nadie sepa leer, a lo mejor. Pero los que saben leer, pues hay que leer las cosas que publica la prensa y las que no publica la prensa. Porque no publica más que ideología o también son estúpidos los periodistas y no saben lo que es de verdad interesante. es rarísimo encontrar una opinión errónea o no. Eso es distinto. Una opinión puede ser errónea, pero fundada en los periódicos, fundamentada. Se puede, por ejemplo, ahora con lo de Ucrania y Rusia salen ahí, bueno, disparatadas. En España se han disparatado y gente periodistas que parecían cuya opinión parecía respetable, pues yo he dejado de leerlo. Porque salieron inmediatamente cuando Ucrania con unos escritos disparatados. No quiero mencionar ninguno, pero debería mencionarlos para que se te dé cuenta. Disparatados, porque una cosa es luego condenar a Putin o alabarle, lo que sea, pero sabiendo por qué y con una opinión, todo es opinable en el mundo de la política. Sí, pero tener un mínimo de criterio, ¿no? Tener criterio, pero simplemente disparatados, que da la impresión de que les han pagado. Cosa que no creen los casos que estoy pensando, no lo creo. Pero creo que responde más bien a un ambiente que hay de estupefacción general, estupefacción que es estupefacción general. Y yo creo que eso es lo que está pasando y está todo el mundo desorientado, perdido y eso sí, la gente se lo cree, pues a pie juntillas lo que leen en el país, lo que leen en el periódico, que ya son muy pocos, los que leen el mundo, los que leen la razón, los que leen... Por ejemplo, no he visto que nadie, ningún periodista de estos que parecían inteligentes haya encontrado similitudes en el caso de Ucrania y en el caso de Cataluña. Y eso es lo mismo. Es como si aquí, como si Rusia fuera España y Hungría, pues, que se ha separado, apoyado por potencias extranjeras. ¿Qué es como se separó? Eso sí, Ucrania se separó, yo hubiera hecho lo mismo, alundirse la Unión Soviética, había aparecido ahí un nacionalismo que había fomentado curiosamente los propios soviéticos, sobre todo Khrushchev, que era ucraniano, con el regalo a Ucrania de Tchimea, que era rusa, el regalo de las dos provincias que están contra Ucrania, porque contra el gobierno ucraniano, por el ruso, porque además, es similar, ahí es una guerra, en parte, esa guerra se resucitó porque Rusia, porque el gobierno ucraniano ha prohibido hablar el ruso y enseña solamente el ruso a las escuelas, que antes había un acuerdo por el cual se señalaba el ruso como lengua normal y se señalaba el ucraniano. Bueno, pues no, es como si los catalanes que lo han hecho ya, pero claro, aquí tenemos al señor González, que yo cada vez estoy más convencido que es verdad que está manipulado por Soros, que también Soros ha intervenido y ya le ha hablado públicamente sobre el conflicto de Ucrania o de Rusia y está interviniendo ahí también. Este parece ser el de Samia, ¿cómo se llama? Zelensky. Parece ser un personaje criado a los pechos de Soros o de sus organizaciones. Sí, por eso el objeto del programa era un poco poner luz donde no hay porque es todo confusión, pero es que... No lo vamos a aclarar, pero sí conviene poner los puntos sobre los reyes. Claro, porque a veces simplemente planteando las cosas sin opinar, simplemente el planteamiento de esto es así, esto tiene estos antecedentes y aquí hay unos contendientes y unos intereses y hay unas similitudes en situaciones de modus operandi y con el tema de la confusión empezó con la iglesia porque la iglesia ha entrado en una misma confusión. La iglesia, por ejemplo, en España está en Barrena y además calla todo. En la conferencia de Episcopales machacan a los obispos que todavía son obispos o quieren ser obispos monopoliza todo y resulta que no ha dicho ni media palabra sobre la legislación que está sacando el gobierno. Sí, sacará alguna notita de vez en cuando y tal, pero medio escondida, medio tal, que no dice nada en vez de declarar la guerra. Eso es para declarar la guerra hablando en términos un poco exagerados. Declarar la guerra pues no, mire usted señor Sánchez y compañía pues no, esta ley no puede ser, la otra tampoco por esto y por esto. y puntualizando. Tiene además la iglesia por ejemplo la predicación que todavía hay en España porque aquí ha habido un ataque al cristianismo con la transición tremendo al catolicismo más exactamente. Ha habido un ataque tremendo y hoy ya va menos gente a misa y hay mucha gente que ya no va a misa por decirlo así aunque no sea solo eso, claro, pero sobre todo la misa mucha gente que ha dejado de ir a misa por razón de que está desconcertada por lo que dice el Papa y porque aquí las homilías pues son el otro día en una misa me llamó la atención que en una misa de un era ¿dónde era? era era en Ecuador me parece no, era en Perú una misa de estas televisadas en Perú que sí en la homilía el sacerdote echó un rapapolvos a los políticos y orientando además con buen sentido no era tampoco una declaración de guerra pero diciendo que no podía ser esto tal que los políticos eran corruptos claramente esa palabra la corrupción que hay en Perú tal, tal, tal aquí a la iglesia es indiferente y bueno y lo mismo ocurre en Roma en Roma pues parece que el ideal del Papa pues sería Venezuela a veces parece porque tan pronto dice una cosa como la otra yo creo que el problema del Papa es el problema del principio de Peter de que ha llegado a su nivel de incompetencia y no sabe qué decir ante la realidad pues le sobrepasa no sabe qué opinión qué decir probablemente también a lo mejor puede estar manipulado no lo sé por la gente que tiene alrededor en fin decir por qué de las cosas hoy es muy difícil pero sí que la gente se dé cuenta de que no es dogma lo que lee y lo que oye sí porque a ver un referente para la sociedad civil siempre había sido la iglesia ¿no? sí equivocándose muchas veces pero bueno pero se mojaba claro entonces el silencio es el cruclado o el chihuahua siempre estamos hablando de lo mismo en el sentido de que se están perdiendo los referentes para una sociedad civil que cada vez está más perdida esa es la palabra la que ha dicho usted referentes que el pueblo no tiene referente ninguno no tiene y eso no me parece casual yo creo que eso forma parte de la guerra que se está librando en cierto modo contra nosotros de donde venimos y de lo que somos ¿no? sí el subsidio de Europa de España del mundo occidental y se nos está planteando una confrontación con un mundo que es bastante desconocido porque no se habla mucho en los medios pero es el mundo que representa Rusia y que hemos hecho algún programa hablando de las similitudes de ser una nación de frontera igual que España la hispanidad que tiene algunas cosas así en común pero que también hemos hablado de la tercera Roma de Moscú pero que se nos plantea como si fuera un nuevo Hitler Putin y que fuera una especie de imperio que quiere expansionarse y entonces yo creo que confluyen una serie de mentiras de propaganda que no se no se atienden a la realidad si ha mencionado la palabra imperio es que la confrontación es entre Rusia y el imperialismo norteamericano el imperialismo del Deep State norteamericano del estado profundo norteamericano que destronó a Trump dicho sea de paso porque Trump no estaba metido en estas cosas que están aflorando ahora pero si quería estaba quizás tiene que hacer mucha cuenta queriendo restablecer un poco Estados Unidos en lo que era el país de la libertad y de la democracia el de las oportunidades etcétera pero ha sido derrotado por lo que se llama hace ya tiempo el socialist corporate socialismo socialismo pero sin lado final corporate escrito corporate si lo busca el que tenga interés en internet encuentra cosas sobre el socialismo con lo cual tampoco es Estados Unidos porque de hecho en esta confrontación da la sensación de que Estados Unidos va a perder su hegemonía política y económica si la va a perder incluso hasta por razones económicas y la va a perder porque ese Deep State del que usted habla es el que está provocando y me da la sensación de que de que se pretende de acabar con la hegemonía de Estados Unidos porque una una de las cosas que dice el CFR que es una de esas una de esas entidades supranacionales que son esos consejos de el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que es parecido a esos conclaves que tienen en Bilderberg y este tipo de cosas una cosa que dijo y está y está documentado es y viene a colación por lo que hacemos este programa y por lo que existe el MCRC porque a veces cuando hablamos parece que es que haya una entidad todopoderosa omnipotente con lo cual no es necesario ordenar de nada y simplemente plegarse no que haya un establishment y que haya mundial o con mucha influencia no quiere decir que sean omnipotentes ni omnipresentes ni que puedan conseguir todo lo que pretenden y de hecho reconocieron que lo que no les permite llevar su agenda hasta el final y el principal obstáculo que encuentran es la separación de poderes en Estados Unidos sí señor entonces sí señor en Estados Unidos de Estados Unidos tengo la impresión que viene lo peor de toda esta cultura woke y de todo esto que nos invade y que nos quiere destruir desde la raíz y de nuestros principios pero a la vez también está la solución y dependiendo de cómo se maneje eso pues tendremos más opciones de volver al camino el camino correcto que paradójicamente un oligarca como Putin en mi opinión en el fondo está defendiendo esos valores que hemos perdido perdón está defendiendo la ortodoxia y la religión en general él habla hay un discurso yo no sé si lo han visto yo no sé si lo he mencionado alguna vez aquí como como tengo varios a que la respuesta a veces pues no sé ya dónde lo digo pero hay un discurso que a lo mejor lo conoce alguien tiene que yo lo diga ante un club que hay en una fundación rusa que es impresionante si lo encuentro porque yo creo que lo tengo por ahí se lo mando y si usted quiere pues lo difunde luego estaría bien que en el diario de MRC a lo mejor lo publican o alguna cosa así es largo pero es un discurso que pronunció ante esta en que él lo dice claramente que ellos están a favor de la familia de la religión de la religión primero luego de la familia no recuerdo que otra cosa de la libertad o no sé qué pero democracia me parece que no la menciona pero la libertad creo que sí y que sale contra el matrimonio sexual contra todos esos salandajes que se han inventado y además lo dice también con ironía dice que nosotros no vamos por ahí y ellos son libres en Occidente dice que está asombrado de que de que esto está ocurriendo en Occidente pero bueno que ellos no se meten con Occidente que hagan lo que quieran son libres de hacer lo que quieran pero que ellos no van por ahí y que va a ver la religión él habla de la religión en estos discursos habla de la religión si menciona la ortodoxia porque Rusia tiene pues no sé si son 14 o 20 millones de musulmanes dentro que son leales a Rusia tiene que tiene también budistas que deben ser unos millones también no sé cuántos millones lo he leído en algún sitio pero son cifras un poco exactas y también otras convenciones pero religiones pero que son religiones o que funcionan como religiones él no está en contra de la religión etcétera aunque él parece que es ortodoso él no hace nada sin contar con él con el patriarca de Moscú del cual dicen ahora que era un agente del KGB puede ser no lo sé pero pues que tuvieron no sé si era agente del KGB o simplemente esos ortodosos que se plegaran de cierta manera como no podían hacer nada para mantener la religión visto retrospectivamente para mantener la fe pues se mantuvieron leales al Kremlin soviético pero a cambio de mantener la religión que además el propio Stalin le vivió la religión en Rusia después de perseguirla porque la necesitó para la guerra contra Alemania si no no se movían los rusos y entonces dio una cierta entre comillas libertad a los rusos a los ortodosos y las cosas en la historia las cosas son muy complejas por eso decía Ortega que es muy divertida en el sentido de muy diversa y a veces también resulta divertida en otro sentido de la palabra pero como ahora mismo ahora es resultante divertido lo que está ocurriendo ¿qué le iba a decir a Hegel? a Toqueville a Donoso Cortés o en tiempos más recientes pues a todos los europeos que presenciaron en el Nacional Socialista y demás y que Norteamérica vino a echarles una mano si no Norteamérica hoy todos seríamos los nazis o bolcheviques o a lo mejor ya había reventado también porque eso empobreza a los pueblos etcétera y a lo mejor no se hubiera resistido o sea no hubiera podido pasar ¿qué me iba a decir a los europeos? también de que hoy Norteamérica a la Norteamérica de Biden del Estado Profundo que hoy sería el Estado el que expande ideas de las más totalitarias más totalitarias que las de la U o que las de Hitler porque ellos es verdad que aniquilaban a la gente pero ¿a quién aniquilaba a la gente? a los judíos porque se metieron la cabeza o para buscar un chivo expiatorio o por lo que fuera de que eran enemigos los soviés ¿a quién? al que no era proletario los burgueses porque era su pero era enemigo concreto pero aquí es que ya ni hay enemigo concreto bueno el concreto es el que obstaculiza a esta ideología woke etcétera que viene Norteamérica se concretiza en Rusia se concretiza en el Papa o se concretiza en quien sea si ahora estamos viendo estamos viendo que en nuestro lado occidental libre de las democracias perfectas ¿no? y todos estos sistemas ideales que queremos exportar a todo el mundo estamos viendo como se censuran medios de comunicación como si eres si eres ruso ojo que estoy viendo si eres ruso deportista tienes están diciendo que hay un hay un tenista que ha sido número uno recientemente ruso he leído la noticia que se está jugando su participación en Wimbledon si no se pronuncia en contra de Putin algo así he leído yo esto era un procedimiento hitleriano Hitler les dejaba que se pronunciaron a los enemigos les pronunciaban a favor todavía tenían cierta compasión los soviéticos cuando daban los bolcheviques cuando daban fusilados a cualquier tibio a los tibios fuera pero es el mismo procedimiento es que es que Europa está muy soviéticada no bolchevizada hay un matiz entre el soviético y bolchevique bolchevique es más radical si vamos el uso de la palabra es lo mismo pero pero el uso de la palabra es más radical bolchevique que que soviético Europa empezó a soviatizarse en parte no solo por los partidos comunistas y partidos socialistas el socialismo es lo mismo una sovietización más suave pero mediante la legalidad etcétera pero y consiguió los mismos fines y y ya al terminar la guerra sobre todo hubo disidentes rusos que vinieron a Europa y al venir a Europa escapando porque les dejaron escapar uno de ellos famoso es Wachowski Vladimir Wachowski no sé si la conocen si no escribo luego la palabra bueno luego la escribo porque si no me pierdo si tranquilo voy a escribirla ahora Wachowski que se quedó asombrado y dijo que cuando volvió en los años a finales del siglo pasado vino a Europa y ya en poco tiempo por el año 2000 ya dijo rotundamente que estaba asombrado porque Rusia porque Europa perdón era la nueva Unión Soviética luego hubo otro Zamyatin que vino aquí a Europa y observó la misma cosa y entonces se volvió a la Rusia comunista cuando ya había se volvió a Rusia cuando ya había caído la URSS pero se unió al partido comunista que le parecía más sensato que lo que había Europa y hay más no me acuerdo ahora hay algunos más bueno el propio Solzhenitsyn Solzhenitsyn el famoso discurso de Solzhenitsyn en la universidad norteamericana y más cosas que escribió que se puede encontrar en internet casi toda todos se quedaron asombrados de cómo estaba Occidente de cómo estaba en cierta manera civilizado o bolchevisado bueno esa contradicción estamos viéndola en los países que están ahí que han vivido esta en medio de la confrontación de la segunda guerra mundial y han vivido en el lado este del lado del muro de Berlín del telón de acero pues como los países como Polonia Hungría Eslovaquia Chequia o incluso Austria bueno Hungría no está tan en contra de Putin en este momento no 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 en contra de Putin no 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 estoy diciendo la contradicción que están viendo en Occidente que les recuerda a lo que vivieron en la Unión Soviética sí 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 y que y que ahora y que ahora no están con Putin obviamente pero pero tampoco están de lo que se les ofrece del otro lado porque les están metiendo les están poniendo entre la espada y la pared y están están pensando en sus en sus propios en sus propios en sus propios civiles en su propio pueblo claro dicen yo tengo que llegar a acuerdos que sean lógicos y no puedo no puedo ser aquí pues eso la muleta de los intereses de en este caso del Deep State en Estados Unidos o de la OTAN o de lo que sea a costa de poner en riesgo a mi población y y también y se les había se les había criticado antes de este conflicto de pues que de que se habían se habían hecho pues pues estaban creciendo partidos conservadores etcétera y que a lo mejor y que no eran solidarios la derecha la derecha y que no eran solidarios con con la inmigración y están dando un ejemplo ahora recibiendo recibiendo a todos los ucranianos todos los ucranianos que han tenido que desplazarse dicho de paso muchos ucranianos escapan porque hubieran escapado ya antes si pudieran de Ucrania si de hecho si porque estaban hartos de la corrupción y de de cómo de cómo estaban allí dentro si si se nos está presentando a este Zelensky como si fuera un héroe pero tenía el país también es un comediante al que han puesto ahí es un títere trágica pero más bien un drama pero hay incluso los corredores estos que dicen a veces que no que los estupulizan y tal y no sé qué es que son gente de Ucrania que quieren pasarse como lo tiene al lado lo tiene más cerca quieren pasarse a Rusia a Rusia o Bielorrusia a Bielorrusia o a Rusia pero no les dejan no les dejan claro y muchos de los que vienen aquí es eso les han dicho que que aquí les tratan bien y tal pues vámonos allí vamos a aprovechar que somos exiliados de la guerra esta que hay y entonces nos tratan a cuerpo de rey los tienen allí y luego ya veremos y escapamos también de Zelensky y a lo mejor también y muchos también a lo mejor quieren escapar de los rusos pero pero es un engañismo a todo eso ¿no? Sí, usted usted ha tenido contacto un día que le llamé que no podía hablar creo que estaba usted en una reunión con alguien que era profesor de ruso o puede ser Sí, un profesor ruso amigo nuestro hace ya tiempo Es muy importante ahora lo de saber traducir los textos porque incluso han puesto la censura llegaba hasta el extremo que el traductor de Google ya no traduce el cirílico el ruso porque no se sabe y no se quiere que se sepa no la verdad sino lo que dicen los otros Claro exacto del otro lado por supuesto que también hay propaganda pero seguro que también ellos tienen que hacerlo la guerra de propaganda pero para un ciudadano normal que quiera enterarse de las cosas tiene que tomar tiene que tomar la información de todos los lados no se puede Por ejemplo el famoso es el monasterio no, hospital el hospital que dicen que han bombardeado y tal lo han bombardeado pero cuando ya no había nadie porque estaba ocupado por estos que dicen que son nazis que son del batallón ese batallón que son mercenarios o que son yo que no sé no lo sé muy bien lo que es y nada estaba vacío y claro hay heridos mayores que estuvieran allí a lo mejor alguno no quiso marcharse no pudo marcharse pero no es verdad que que atacaran que atacaran al hospital como hospital sino porque se habían metido allí que además están utilizando los más extremados están utilizando como rehenes a los ciudadanos normales y eso también es verdad y bueno es así pero es que es una cosa que es muy interesante yo creo que esto va a aclarar muchas cosas a la gente cuando termine todo el follón sí también hay que entender que el follón empezó con el Euromaidán en 2014 en los finales de 2013 para poner al amigo de presidente que acabó poniendo de presidente al comediante este y ahí parece que hubo manejos de de soros y compañía hombre curiosamente de un grupo que son sionistas sionistas cuidado no confundirlos con los judías normales los judías normales son gente normal es pasar igual que con los yihadistas los yihadistas pues son fanáticos etc pero el musulmán y luego aparte están los musulmanes normales que son la inmensa mayoría tampoco hay que confundir las cosas y son oligarquías grupos que quieren hacerse con el poder que quieren vivir a costa de los demás etc que punan de una manera o de otra igual que aquí son comunistas podríamos decir que igual que Pedro Sánchez comunista o paracomunista podría haber sido igual franquista falangista nacio lo que fuera con tal de tener el poder le daría igual si es el nihilismo por la única voluntad del poder claro es un poder nihilista que están ahí gente nihilista que está ahí y que quiere para los cuales solo cuenta la voluntad de poder por eso decía que parece ser que esa confrontación del nihilismo que tenemos en occidente contra una voluntad de poder también un imperio también una expansión de un imperio si no se frena se va a expandir los imperios tienden a eso pero los imperios bueno si hay algo porque es un día un poco más largo porque la idea de imperio es una idea antiquísima se remonta a las ocho de los tiempos la primera forma política aparte de las formas más o menos tribales fue probablemente el imperio cuando surgieron en el oriente y surgieron con la idea de que solo puede haber un imperio en el mundo porque entonces en la política la primera forma de la política fue la política auténtica la que entendemos nosotros como política la fundaron los viejos pero antes no es que no hubiera algo parecido a la política pero la política siempre de tipo imperial porque existía la idea de que el orden del mundo tendría que acomodarse al orden astral al orden de los astros tenía que ser igual que más arriba está ordenado la tierra tenía que imitar aquel entonces ahí surge la idea del imperio unida a esa forma de orden que surgía en el oriente y los imperios pretendían que ellos sean el único imperio el que representaba a los dioses la voluntad de los dioses del orden divino así establecieron el chino pero luego muchos más es Giscan es un caso típico porque él argumentaba que estaba tenía que conquistar la tierra para establecer el orden divino el orden imperial que es el orden imperial los imperios derivan de ahí luego hay otras modalidades los imperios el imperio romano me decía al mismo tipo de imperio que es el imperio de Alejandro hereda el imperio de Alejandro y el califato que es la idea de imperio del islam hereda la idea de Alejandro que es la que le importa hacia Europa hacia occidente entonces no era Europa todavía tal como la conocemos y a veces también me idea de que es el único imperio el sacro imperio romano la resurrección del imperio romano por la iglesia es que el paralelo ahí entraría ya en juego en el caso del guisadismo las dos ciudades de San Agustín la idea del imperio es que el imperio tenía que ser el brazo por decirlo así estoy simplificando el brazo armado de la iglesia nadie lo decía en aquel momento para contra el mal el brazo armado contra el mal porque Satán está siempre tratando de imponerse etcétera y se fundó con esa idea de que la iglesia aquí es universal y el sacro imperio tendría que ser también universal cuando como pudiera nació para defenderse fundamentalmente de la regresión musulmana de los imperios ya no imperios musulmanes luego también el otomano etcétera etcétera viene la idea de imperio aquí a Europa pero la idea de imperio ahora que la representa en ese sentido en Norteamérica es el imperialismo norteamericano que se ha resallado poco a poco porque es verdad que al quedar solamente el imperio soviético la URSS que era un imperio que pretendía que además pretendía ser el imperio del mundo porque pretendía la idea de Lenin la idea de Stalin entonces Stalin luego lo nacionalizó por razones prácticas dijo que el socialismo en un solo país siquiera ahí luego se extendería por los demás etcétera pero la idea de Lenin era que Rusia fuera el estado o el imperio universal que todo el mundo fuera comunista según lo entendían ellos porque tiene unas raíces muy profundas de todo el repaso que ha hecho histórico viene también de esa todo tiene con la historia es que estamos en una época histórica y eso es lo que no tiene en cuenta los periodistas estos que escriben alegremente y se lanzan ay puti que no sé qué o el otro es tal tonterías porque no saben nada y habrá que decirlo porque siempre hay que decirlo aquí esto no es una justificación de nada estamos explotando porque las cosas hay cosas que tienen no tienen justificación pero tienen explicación exacto se trata de entender las cosas de entender las cosas nada más no de no de ponerse de un lado o de otro ni nada por el estilo no es sentar cátedra es eso no es lo de roba locuta causabilita no es simplemente poner las cosas en Rusia por ejemplo el conflicto este ya que estamos con él Ucrania Kiev 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 y la iglesia de Kiev son los que juntan Rusia es en cualquier manual de historia elemental no es las historias que a lo mejor enseña la señora Berlarra o como se llame la o los manuales españoles y de ahí pues luego apareció se pasó a Nogorov etcétera a Nogorov a Moscú y se estableció la capital en Moscú pero ese es el origen de Rusia la Rus de Kiev es la primera la Rusia de Kiev la primera Rusia yo tengo un artículo por ahí si lo encuentro se lo mando no sé si lo tengo no me parece que lo tengo sobre un libro que hay bueno el libro colectivo que hay se puede hablar de cinco Rusias la primera es la de Kiev y luego se va aumentando y en la Rusia actual Ucrania es para los rusos algo así como para los asturianos España cuando dicen Asturias es España y lo demás tierra conquistada es una exageración bueno pero bueno se entiende a mano lo dice con esa intención sí 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 está claro no es bélica ninguna pero pero eso sí es un dicho popular en Asturias que yo no sé si ahora como ya hasta ahora lo que se llama las expresiones son todas de origen yanqui generalmente inglés mal traducidas o algo así pero ahora ya se ha perdido pero pero se decía eso Asturias es España que es España la más tierra conquistada y ¿qué podría decir Ucrania podría decir al revés le podría decir a Putin cuidado que nosotros somos Rusia y vosotros tierra conquistada y lo vamos a conquistar no van a poder claro caso este pero es como si los asturianos se sublevaran y entonces el señor Sánchez se dignara oponerse les mandara allí el ejército y y entonces serían las víctimas bueno pero no le da la impresión de que es este tipo del imperio que se basa en la voluntad de los dioses no es el imperio que estamos viviendo de nuestro lado que se está expandiendo culturalmente y que los dioses son estos Schwab Soros Gates Rothschild Rockefeller o que se sienten como dioses ¿no? que esa doctrina de no tendrás nada que todos perdone que le interrumpa todos o casi todos son judíos sionistas no creyentes es una y yo no sé si si todo esto es una especie de y que no se me tome por facilidad por el estilo que no yo tengo amigos judíos estupendos no que no tienen que no creyentes bueno que era mejor o peor pero vamos no son sionistas porque el sionismo es la idea de que la nación verdadera la única nación es la de Israel son nacionalistas de Israel es decir han abandonado es como el nacionalismo catalán ya no es ni Dios ni Patria ni Rey es la nación israelí Israel y esta es la que le pertenece al mundo completamente secularizado punto de vista secularizado ateo incluso no no se trata como todo nacionalismo en el ponte sateo nacionalismo radical hay nacionalismo normal es un totalitarismo es un totalitarismo también totalitarismo claro el nacionalismo tiene que ser totalitarismo pero hay que tener cuidado de distinguirlo porque es una confusión lingüística cuando se habla del nacionalismo español nacionalismo francés alemán chino bueno es la idea de que usted de que nación es es un patriotismo patriotismo es más bien patriotismo pero se dice nacionalismo también tampoco hay una confusión ahí los términos pero se utiliza el lenguaje para programar para confundir para muchas cosas no bueno también inconscientemente tampoco la política correcta sí la política inclusiva sí pero tampoco se lo decía ya Orwell pero en cuanto la voluntad de poder imponer palabras desde la revolución francesa se ha cambiado el lenguaje pero en fin en general muchas veces es inconsciente cuando cuando ocurre intentamos abreviar y economizar las palabras pues las confundimos eso es eso es un hecho también es fortuito con el con el aparatito este con el el teléfono móvil los chicos la gente mucha gente ya que no escribe Q U sino pone o la Q o la K ya nada más y hay más palabras no me acuerdo pero hay más palabras es el corriente es el normal lo que pasa es que quizá con un exceso por el aparatito móvil que se debía prohibir a los menores de edad sí se debería prohibir hay consejos de médicos serios dicen que se está cambiando mentalidad que está que además está perjudicando la inteligencia al cerebro hace tiempo no sé ahora cuando aparecieron las primeras maquinitas en los colegios alemanes aquí en España también el colegio alemán lo digo porque mis hijos nos mandamos al colegio alemán y suizo alemán no pero al suizo el alemán era lo mismo no sé si el francés también nosotros a lo mejor también y creo que todos los españoles también entonces se desprohibía utilizar la maquinita para calcular por ejemplo para cualquier cosa no podían utilizar la clase la maquinita porque el calcular si yo busco la maquinita sé cómo maneja le preguntan tres, cinco y tres cuántas son maquinitas en vez de con la cabeza bueno es muy fácil tres y tres pero mil doscientos y cuatro mil setecientos setenta y cinco son ustedes a ver cuántas son que era un ejercicio que antes hacía eso desarrolla la inteligencia y la comprensión y todo pero si voy a la maquinita pues ya no y si la maquinita se equivoca no me doy cuenta además o me he equivocado y al poner un número no me he dado cuenta pues se equivoca bueno son tres de las peculiares ahora que una de las causas de lo que ocurre es que la educación ha caído en manos de pedagogos que parece que son los sindicados pero los pedagogos han exagerado su cometido como siempre el poder tiende siempre a crecer y al ver que tienen poder pues han empezado a elucubrar lo que les da la gana sí luego la ideología los ha pillado y todo es que hay un discurso también de Kennedy que habla un poco de esto de la infiltración de que estamos estamos combatiendo estamos luchando contra un un ente que también lo dijo de Sánchez en su discurso después de cuando dejó la presidencia que habló del aparato militar industrial que Estados Unidos Estados Unidos creó estos aparatos y estas estas entidades que tienen vida propia que tienen intereses propios que es más complejo que 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 simplemente una guerra de entre estados sí que no son estatales sí sino que son como deben de ser deben ser libres pero cuando claro deben ser libres pero también tienden a influir y si hay políticos corruptos las las guerras de Libia y todo eso que realizó la 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 con con el presidente presidente y Obama sí se dice premio Nobel de la paz sí por ser negro nada más si es que los premios Nobel tampoco sirven para nada ya y dicen yo yo veo los de la paz es ridículo coger el catálogo como yo cambiando las cosas catálogo que se encuentra en internet el catálogo sí bueno y los premios todos el premio Carlos Magno bueno el premio Carlos Magno pues es el de Juan Carlos sí y el otro que es Felipe González y hace poco Ángela Merkel pues es posible también Ángela Merkel bueno pero los premios no ya no digamos los príncipes de Asturias que al principio quizás empezaron mal para dar a conocer a alguien pero ya hace ya tiempo que todo no no vaya a ser que se lo den a usted en algún momento pues no me vendría mal porque me parece que son 5 millones no eran 5 millones de pesetas no ni idea no sé cuánto ahora será en euros en euros no tengo ni idea 5 millones eso es el equivalente no me vendría mal pero voy a ver si busco alguna recomendación a ver si o decir que soy ranchista claro que soy ranchista a ver si me lo dan pero no pero es que es una estamos resistiendo a una degeneración de todo que por otra parte es el fin de una época también yo creo que es el fin todo esto que vemos en negativo puede ser positivo porque es acabar con una etapa con una época con la época poderla contemporánea bueno como se quiera contar y comenzar otra nueva época como será no lo sabemos pero yo creo que estamos en un interreno en un interreno porque simplemente la técnica hoy es un factor muy importante todo esto que estamos hablando aquí si la técnica es imposible la guerra hoy de Ucrania es sobre todo una guerra de información si por debajo está la guerra real más exagerada o menos exagerada será muy mortífera o no será tan mortífera no lo sé pero es una guerra de información pues han suprimido la información del enemigo ha suprimido de una manera ridícula pero era como la segunda guerra mundial si porque había menos recursos técnicos entonces era si acaso la radio si o la guerra civil que podías escuchar en una radio o la guerra civil pues se controla pues la propaganda contraria hace tiempo eso ya pasó ahora con internet con la televisión con esto que estamos haciendo nosotros ahora con el sudeste con todo eso eso ha cambiado la guerra es mucho más total por otra parte pues más total porque comprende ya todo así como las guerras la primera guerra mundial fue ya una guerra total que son las guerras que incluye a la población civil por una razón porque las mismas las mismas armas técnicas inevitablemente aunque no lo quieran causan víctimas de la población civil hasta entonces no había ocurrido que interesante eso que está diciendo a lo que algún salgabaje pues quisiera también matar a la población civil y ganaba una batalla como ha ocurrido en la historia muchas veces se entraba en una ciudad se derrotaba en una ciudad en la edad antigua en todas partes y a lo mejor se pasaba pues ya todos los hombres y mujeres que quedaban niños que quedaban allí o se les llevaba como esclavos eso ya no pero si ocurre en la primera guerra mundial claro el avión lanza bombas es un arma de combate nueva si no lo utilizo yo lo utilizo mi adversario y entonces yo he hecho una bomba por mucha precisión que tenga pues no puede evitar que pille a alguien a lo mejor los civiles o cae en otro sitio o puede ocurrir ahora lo que está ocurriendo en Ucrania por mucha precisión que tenga pues puede ocurrir así son mucho más totales que porque la potencia de la técnica ha aumentado la capacidad de las armas con la técnica ha aumentado enormemente y menos mal que hasta ahora no se utilizan armas atómicas lo utilizó Norteamérica precisamente que no puede dar lesiones a nadie contra el Japón y además curiosamente según apuntó algún obispo norteamericano Anagastiki y Hiroshima que eran las dos poblaciones donde había más católicos sí porque Norteamérica era protestante y la política norteamericana es la política protestante el puritanismo está detrás de la política norteamericana por eso tiene muchos fallos en política exterior que a veces no se enteran de nada esta manía misma de imponer la democracia que lo entienden la democracia por su democracia que van a imponer la democracia digamos en Irak si son musulmanes y además tienen una historia detrás una historia larguísima por supuesto no como Norteamérica que es un país joven que todavía está sin estructurar que los problemas que pasan ahí que están pasando con Trump y con y los que mandan es un poco se ve que es un país sin hacer con eso los emigrantes por ejemplo que hacemos es un país de inmigrantes sigue siendo un país de inmigrantes y si van en masa pues es un país sin hacer como ocurre ya no tanto con países sudamericanos son en parte países sin hacer porque la fuerza viva los que trabajan que es lo que nos puede pasar aquí en Europa si viene mucho inmigrante de culturas distintas que son países sin hacer por hacer son países sin hacer ayer leí un artículo en una revista alemana que hablaba de eso se titulaba existe todavía algo así como existe todavía el pueblo alemán y no lo decía por razones puramente étnicas que también sino por razones culturales que es legítimo claro también pensar en eso en definitiva es la cultura y no lo decía en ese sentido en sentido racial no en el sentido nazi total la verdad que los alemanes los alemanes eran especuliares raciales distintas de los sudamericanos no que hay mucha alemana porque fue una media colonia pero bueno de Egipto de Marruecos o de España está claro esto que ha dicho es que ha dicho una cosa con el tema de la técnica claro es que ahora se lanzan bombas mediáticas se lanzan bombas de ingeniería social se lanzan bombas de movimientos migratorios y de refugiados es otro tipo de guerra es la guerra total que al avanzar la técnica también mejora la técnica para hacer la guerra claro y para incluso introducirse en las mentes y crear un gran o sea crear conflictos sociales de partir naciones en dos o en tres los inmigrantes que vienen a Europa no vendrían antes muchos vienen porque han visto la televisión piensan que aquí se ata se ata los perros con longaniza entonces porque no me voy allí que como viene y que bueno la televisión ha variado eso y luego para venir pues oye una barcaza antes empiezo ustedes a atravesar el Mediterráneo en la Edad Media por Gibraltar todavía pero pero era tan fácil o pasar un ejército entero y no puede pasar que mil hay una novela sobre esto interesante que toca ya antigua pero veo un escritor francés muy buen escritor que no recuerda el nombre la es la como es la inmigración de los santos no la que está editada por Altera que la muestra de editar me parece que con otro nombre yo lo tengo por ahí en algún sitio no me acuerdo la la navegación de los santos la inmigración de los santos o algo así no me acuerdo del autor que se me olvidan los nombres que es muy interesante y es que llega un momento que llegan a Marsella me parece que son barcos con un millón de migrantes perdón ya es la hora de no si diga es que estoy en el programa ya es que me quiero acostar y que tengo que poner la cura todavía ah bueno si que hora es ya está ah no ya he dado cuenta bueno está tan animado que no me acordaba no me he dado cuenta bueno pues ahora mismo vamos bueno voy bueno no le entretengo más muchas gracias como siempre nada y continuaremos porque creo que esto da para mucho tenemos esta guerra cultural tenemos este planteamiento torticero que nos mandan los medios de comunicación y hemos intentado profundizar que es lo que no se hace en los medios de comunicación tradicionales estamos utilizando la técnica para defendernos de las bombas que nos llegan estas bombas sociales que el gran problema es parte de la técnica la técnica sin control que que hay por ahí que la avisaba ya hay un libro muy bueno que la ética de responsabilidad está traducido en alemán no me acuerdo tampoco el nombre desde hace ya años no ha visto esto ni mucho menos no ha visto lo de los días de últimos años desde 1900 y pico final del siglo pasado porque se ha acelerado mucho la historia se está acelerando las cosas este libro habla de ética y dice que habría que pensar en una ética para controlar la técnica y eso es verdad es muy verdad bueno pues lo dejamos ahí creo que es un buen final para yo creo que vamos a hacer dos partes de este tema y los emplazo para la semana que viene muchas gracias como siempre buenas noches venga yo también no 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 Gracias por ver el video.